Comenzó la cuarta jornada de deliberaciones de los 12 jurados permanentes que han estado desde el 5 de noviembre de 2018 acompañando el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Aún no se conoce cuándo podrían tener una decisión, lo que sí sabemos es que tienen una gran cantidad de documentos por revisar. Pues recordemos que tras la solicitud hecha el día de ayer ya son seis testimonios completos que superarían las 20 jornadas en medio de este juicio que estuvo en total 38. Lo que quiere decir que si quieren revisar cada uno de estos testimonios en detalle, pues se les podría tardar bastante tiempo. Quizá podríamos incluso llegar a la semana siguiente o se podría extendir aún más la decisión de si Joaquín Guzmán Loera es hallado culpable o inocente. Información que por supuesto les estaremos ampliando como lo hemos hecho desde el día 1 en La Voz de América hasta esta, la jornada número 42 que acaba de comenzar y que podría ser una de esas formas de acercarse un poco más a ese veredicto que se dará a conocer próximamente y en el cual los 12 jurados deben tener una decisión unánime. Lo que quiere decir las 12 personas deben estar de acuerdo con que Joaquín Guzmán Loera es inocente o culpable de los delitos de los que se le acusa. Esa quizá podría ser la demárica incluso en el proceso, que si una de las personas no está de acuerdo, pues esta deliberación se extendería hasta que lleguen a tal punto. Esta es precisamente la información que tenemos a esta hora en la Corte Federal del Distrito Oeste en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.